Es detective, es mujer y tiene un encanto especial. ¿Tenéis ya el nombre? Inspectora Vera Stanhope. ¿Qué? Inspectora Vera Stanhope. ¿Cómo dices? Inspectora Stanhope. Hola. Ya me conoces. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Cada crimen... Hay un muerto y vamos a investigar. Tiene una explicación. Motivos, recursos, oportunidad. Y ella las tiene todas. Ya sabemos cuál es nuestro trabajo. Hagámoslo. ¿Quién será el siguiente? Mismo asesino. ¡Es mi niña! ¿Se ha denunciado alguna desaparición hace poco? Pensad con la cabeza por una vez. ¿Cuál es la conexión? Te pita algo por muy estúpido que sea. Vera. Cállate de una vez y léenos el informe. ¿Qué es esto? ¿Te dije café? Eso es comida sana. Lo guardaré para luego. Contigo nunca nada es sencillo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te haremos el límite? ¿Así es como me llama tu madre? No, todo. Mira qué bien. Gracias por su tiempo. Gracias,ipul. Gracias.